Llegó el momento de mostrar Tendencias 2019 en Cortes de Cabello y recibimos a él, a Hugo Romero. Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Elvio? Buenas noches. Bueno, muy contento de estar en tu programa. Hacía rato que lo estábamos charlando y bueno, quería mostrar lo que estamos haciendo nosotros. Así es. Tendencias, dijimos, este corte viene muchísimo. Es muy favorecedor. ¿Por qué no nos contás, Hugo, cómo lo has revisado? Bueno, ella llegó el sábado a mi salón y bueno, lo tenía a la altura más o menos a media espalda, quería un cambio. Bueno, ella se animó a este cambio. Bueno, es un corte que está rebajado a la nuca, está bien degradada y cortamos hacia adelante. Es un corte bien marcado asimétrico, es cómodo y aparte que viste porque adelante lo ves bastante largo. Exactamente. Atención, chicas, porque hay que animarse a hacer estos cortes que son vanguardistas ahora que llega el otoño, el invierno, en el que hay mucha bufanda, mucho cuello alto, este corte es súper favorecedor. Estamos hablando que tiene cabello virgen, ¿verdad? Tiene cabello virgen, no tiene color para nada, así que es fácil trabajarlo, o sea, no hay problema con él. Creo que él dice, es fácil, creo que dice eso porque ya hace 40 años que está en la profesión, eso estuvimos charlando con él y bueno, venís con una amplia trayectoria en el mundo de la peluquería, por eso te resultan fáciles estos cortes que están de vuelta porque ya los has hecho hace varios años atrás. Varios años, sí, está volviendo todo, viste, recién estábamos charlando fuera de cámara, todos estos cortes vuelven de nuevo y tenemos los cortes de caballero también que están volviendo todos los cortes muy cortos, nucas bien levantadas todas. Perdón, y cortito, ¿qué aprendemos en un curso de peluquería? En un curso de peluquería se aprende todo lo básico para poder trabajar, para una salida de parar muy rápido. Lo primero que les enseñamos es acortar y lo básico, todo lo que es color reflejos, con lo que se van a defender hoy en la vida, rápido, para poder trabajar. Atención, chicas, porque como dije, esto puede ser tu profesión, si estás dudando, si querés incursionar en esto de la moda, puede ser una excelente salida laboral. Hugo, contame dónde te pueden encontrar las estilosas. Bueno, mi salón está en Avenida San Martín, 4864, en Río Ceballos. Bueno, ahí estamos de martes a sábado. Bueno, y la verdad que te has venido muy elegante. Sí, mirá, Elvio, toda esta ropa es de un amigo del señor Cristian, él está en Avenida San Martín también, la casa se llama de él, es El Rodeo, que tiene dos casas, una en Río Ceballos y una en Río Ceballos. Bueno, él nos está vistiendo y nos facilita para venir al programa, ¿no? Toda esta ropa. Exacto, bueno, pronto dice Hugo que va a mandar a uno de sus hijos a mostrar aquí tendencias, así que seguramente vamos a estar conectados en este mes de abril mostrando tendencias en cortes de cabellos. Seguimos en Estilosas, quédate porque hay más.